Ya W Castillo again, hoy les traigo una historia que sé que a todos nos ha pasado Una historia de tres etapas en una relación W Castillo Hola nena, ¿cómo estás? Me quería presentar, me llamo Walter Castillo ¿Cómo te puedo llamar? No puedo evitar Ya quiero saber tu nombre, saber si tienes novio, porque quiero ser tu hombre No te asombres por lo que hago, simplemente soy sincero Apenas mire tu cara y ya siento que te quiero en el frío mes de enero Es que quiero acobijarte, abrazarte, ser tu amigo Lo que quiero es besarte, sostener tu lindo cuerpo y así poder amarte Esa cintura, esa cariño, la ternura de tus ojos, el perfume de tu piel Sabes que me vuelve loco, dame un poco de esperanza, puedo seguir en si quiero Pero dime, te molesta, sé sincera, yo te entiendo, no me dejes con la duda Tienes algún celular, en tu casa, en tu trabajo, donde te pueda llamar Ya pasaron cuatro días, dos semanas, cinco meses, hoy el año es de vida Y lo nuestro aún se crece, no parece que ya tarde cuando yo te conocí Insistía, insistía, te quería para mí, pero mira sigo aquí, demostrándote mi amor En la vida eres mi todo, para mí eres lo mejor No hay temor de perderte, somos uno para el otro Corazones que se unieron, que tal vez estaba roto Nuestro amor ha derrotado, ha traspasado la barrera Esos días de pasión, esos días de lo que era En el otro la manera, como puedo demostrarte que ha nacido para ti Que lo que hago es amarte, le doy gracias al Señor Que te puso en mi camino, ese día puse un ángel Que cambiara mi destino, no soy fino con mi letra No soy fino a la tarde, no soy fino para nada No soy fino para amarte Tú lo sabes, ya mi baby Ya ha pasado tanto tiempo desde que te conocí Los recuerdos son recuerdos, pero mira sigo aquí Aquel día que te vi, juro que me enamoré Te buscaba, te buscaba, hasta que te conquisté Junto a ti tenía todo, nunca me faltaba nada A tu amor era tranquilo, casi nada me importaba Ignoraba muchas cosas porque tú eras mi cielo Caminando entre las nubes con los pies en el suelo Muchas cosas han cambiado, no es lo mismo para mí Nuestras vidas ya cambiaron, mira no estás junto a mí Esos días de pasión, esos días de alegría Esos días de locura, los recuerdos en mi canción La poción de tu beso no es a mí quien envenena Yo sigo con los recuerdos, sigo aquí con mi poder La cadena de los nuestros nunca pude reventar No digas una palabra, juro te voy a olvidar Son las tres etapas en una relación Conoces a una persona, te enamoras Y luego te acabo de olvidar, ya, así es la vida Y que vive el amor, y que vive a W Castillo Y luego te acabo de olvidar, ya, así es la vida